¿Dónde están todos los faranduleros con la mano arriba? ¡Una bulla! Eso. Yo tengo un temito de un estreno que se dice Me voy pa' la discoteca. Me voy pa' la disco. Entonces voy a compartir el coro con todos ustedes. ¡Mano pa' arriba los faranduleros! Eso. Y yo me voy Baja a la discoteca Y no sé cuándo regresar Y con mis ojos colorados Y como que se alito Y yo me voy Baja a la discoteca Y no sé cuándo regresar Y con mis ojos colorados Y yo repito Y como que se alito Y yo me voy Baja a la discoteca Y no sé cuándo regresar Y con mis ojos colorados Hoy yo quisiera que el amor Pero la calle me ama Y no me ponga el cielo Y no me ponga el cara Hoy yo quisiera que el amor Pero la calle me ama Y no me ponga el pelo Y no me ponga el pelo Y no me ponga el pelo No ponga el pelo No pongas cara, mira Y se quede, 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 quede Y no me ponga el pelo Y yo me ponga el pelo Y no me ponga el pelo Y no me ponga el pelo Lo que yo tengo, lo lucho, lo quiero Porque Dios te lo dio Tú el que se vea famoso en su película Qué rico es el Juli Y la mujer le decimos Qué rico es el Juli Qué rico es el Juli Cuídate, cuídate, cuídate Cuídate, cuídate, cuídate Dale, dale, cuídate Cuídate, cuídate Y dale, cuídate Y dale, cuídate, cuídate Y dale, cuídate, cuídate Qué rico es el Juli Que rico, hay, cuídate Qué rico, hay, qué rico Machúbalo, 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 machúbalo Cielo, qué rico es el Juli ¡Suscríbete!